y tiene uno como de 20 minutos tiene uno de una hora de un minuto ya con ese compilete el de una hora y media es que yo lo vi empiezo cuando partí ese señor ya vi me parece que se aburre sentado el diente de él y no venga nada si es un chimposo no se joder si es un pendenciro chimposo no se joder mija esa mujer ya no hay que hacer porque como no tiene el apoyo de esa gran mayoría republicana entonces está buscando apoyo independiente y apoyo de aquellos republicanos que son en contra de don Antonio como quiera pero estaba oyendo ahí otra que dice bueno esta misma que estaba diciendo de Niki que ahí hay un grupo de republicanos que se los sacaron que no tienen mensaje pero que se los sacaron que lo sacaron ¿aücks los republicanos? de aquí de florida pero el escándalo del que lo cruzaron de una violación ahí no le van a hacer nada por la supuesta violación pero si perdió el trabajo como presidente del partido en la florida da la casualidad da la casualidad que el empleado principal del que dijo que los del 6 de enero viene siendo como el mismo ataque en una guerra mundial comparando los del 6 de enero con con lo que el ataque de adolfo hitler y mira como está ahora enredado hay una corrupción que por qué te cuento